¿Cómo ves el año dentro de la carretera? Es evidente que de parte de las empresas un poquito de especulación hubo, de incertidumbre y nosotros lo notamos, pero es como todo, siempre en enero hay mucha gente de vacaciones, en febrero vuelven todos y se acomoda la cosa. Históricamente es así, a mí se me cayó un sponsor muy grande, pero así pudimos sumar otro y eso es muy bueno y me parece que vamos a tener un buen año en ese sentido también. Por último, ¿cómo es volver a Chevrolet? Con todo lo que se explica, con la hinchada, yo ponía la otra vez que un soldado recupera el Chivo. Sí, sí, a ver, con mucha alegría, es como jugar en el equipo que vos sos hincha y aparte de eso me gusta manejar el Chevrolet, es diferente al Dodge, el Dodge es un auto más simple, más sereno y el tiempo sale igual, sin por ahí complicarte mucho o exigirte mucho. Con la Chevy tenés que venir más activo arriba del auto y me gusta manejar de esa manera, así que lo disfruto muchísimo. Leo, muchas gracias y mucha suerte en la fila. Dale, cariño y que todos compartamos un gran año en Turismo Carreter.